Hola amigos como están espero que se encuentren bien hoy les traigo el mejor glitch para poder hacer bastante pero bastante dinero y esto chicos no es clickbait ni mucho menos creo que es de los mejores videos que vas a ver en todo el día si no es click toda la semana así que bueno chicos hoy te enseño como ganar 945 mil dólares cada 12 minutos muy importante lo primero que tenemos que hacer es meternos a lo que es nuestro seguro ser ser directores del seguro ser y tener lo que es el taller este que están viendo aquí en pantalla vale chicos muy importante tenemos que tener nada más estos dos requisitos y descargar la actividad que están viendo aquí en la descripción de este video muy importante esa parte ok chicos cuál es en qué consiste este truco vean aquí tenemos lo que es una lista de planeaciones en el taller y aquí bueno tenemos que hacer lo que son las planeaciones todo para poder dar el golpe que nos dan un millón de pesos así que bueno chicos ustedes recuerden que para poder hacer un golpe nada más lo puedes hacer una vez y listo 945 mil te llevas una sola vez y chicos aquí es donde está el glitch la lista de juego que estás descargando aquí en la descripción es para que lo puedas hacer como una actividad esto quiere decir que lo vas a poder hacer como si estuvieras jugando cualquier misión creada por rockstar muy importante chicos también lo puedes jugar solo o con amigos yo te recomiendo 100% que la juegues con amigos porque si está algo difícil muy bien si me dicen iván es que tú dices que cada 10 minutos puedes ganar esto y yo me lleve 20 esto es dependiendo cómo jueguen tú y tus amigos ok así que bueno aquí te voy a dar varias claves para que lo puedas hacer en menos de 15 minutos exagerando chicos muy importante una vez que ya tengamos la actividad marcada nos vamos a meter si quieres el play para reiniciar lo vuelves a entrar y una vez hecho eso te vas a meter a lo que es tu taller y vas a meterte a opción lista de juegos marcadas la misión se llama esta de unión contra misión vale me parece que ruedas de oro así que bueno chicos una vez ingresando la van a tener ahí en la descripción vale una vez ingresando pues ya pueden invitar a 1 2 3 1 2 o 3 amigos o incluso la puedes jugar totalmente sola vale chicos muy importante una vez hecho esto pues no tenemos nada que hacer más que jugarla como si estuviéramos jugando cualquier actividad ok el único glitch que hay aquí es que esta lista de juego que te estoy dejando en la descripción es para que la puedes jugar masivamente las veces que tú quieras ok la puedes jugar tres veces al día cuatro veces como tú quieras lo que sí te recomiendo 100% es que compre chalecos y snacks ya que bueno puede que se la guíe un poco y te caigan más policías de lo normal ok así que bueno chicos una vez hecho esto le damos listos todos y ahora sí empieza lo que es el gran golpe ok vamos acá vamos a darle lo que es la misión más o menos aproximado te digo te tardas menos de 15 minutos la verdad que está muy chévere y bueno chicos es dependiendo como tus amigos jueguen y también como juegues tú vale así que bueno sin más aquí te van a dar las instrucciones y todo te dejo para que tú veas el golpe y te veo al final del vídeo y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, para ser exactos, nosotros nos gastamos lo que son 14 minutos con 33 segundos. La verdad que fue un tiempo bastante considerable. Así que bueno chicos, ustedes saben que haciendo todas las misiones de Rockstar, nunca van a poder ganar casi un millón por cada 14 minutos. La verdad que está muy chévere, vean, no les miento, 945 mil y 8690 de RP, masivo, infinito, las veces que ustedes quieran, vale. Así que bueno chicos, sin nada más que decir, yo soy Iván, déjame saber en los comentarios si les gustó el video. Recuerden que a sus amigos nada más les van a dar 128 mil, amigo, si viste el video hasta el final, pon hashtag Iván, regálame coches modeados, vi el video hasta el final, déjame saber tu ID y te voy a estar regalando hoy mismo 5 coches mod, vale. Así que bueno, suscríbete, activa la campanita, déjame ese hashtag y nos estamos viendo en estos días. Así que sin nada más que decir, yo soy Iván, adiós.